Si sea donde vos, es gracias a ti Tú eres lo único que necesito para ser feliz Contigo y con nadie más, es con quien yo quiero estar Me has enseñado que lo más importante no se puede comparar Con un beso sincero, un amor verdadero como el que me das En las buenas y en las malas, voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido, que sin ti no lograré Encontrar lo que encontraré Cada vez que tú me besas, cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas, ser el primero que te abrace Cuando ya no tengas fuerza, voy a estar para apoyarte Prometo que todos mis días, los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas, no me cansaré de amarte En las buenas y en las malas, voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido, que sin ti no lograré Encontrar lo que encontraré Cada vez que tú me besas, cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas, ser el primero que te abrace Cuando ya no tengas fuerza, voy a estar para apoyarte Prometo que todos mis días, los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas, no me cansaré de amarte